Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto acompañarlos. Yo soy Diego Laje, periodista invitado de la pantalla de Canal 9 esta noche y estamos en una serie de programas especialísimos con motivo de las PASO. Los iniciamos en un día también especialísimo en el que por supuesto recordamos a todos aquellos y aquellas que han cumplido con su deber defendiendo nuestro país y por supuesto a sus familiares, a sus amigos y allegados un saludo muy especial en este día tan particular para nuestro país. Sigamos adelante. El fin de semana vamos a votar en Chubut por las PASO. Vamos a encontrarnos en el transcurso de esta semana a esta misma hora tres días. Un día con Carlos Linares, Gustavo Mena y Mariano Arcioni será el tercer día. Hoy toca por supuesto quien me acompaña, Carlos Linares, intendente de la ciudad de Comodoro Rivadavia y también precandidato por el Frente Patriótico. Simplemente quiero compartir con ustedes dos segunditos de algunas reglas con las que vamos a jugar. La primera parte de la entrevista que le vamos a hacer a los tres candidatos estas tres noches van a ser cuestionarios estandarizados, van a ser diez preguntas en las que vamos a buscar respuestas para que usted pueda compararlas, para que usted pueda tomar la mejor decisión posible a la hora de votar este fin de semana. Eso es lo primero. Después, por supuesto, lo que los invitamos es a que entren a la página de Facebook de Chubut Hoy. Esta es una coproducción entre Canal 9 y Chubut Hoy y allí es donde vamos a recoger sus comentarios, sus preguntas, etcétera, para hacer en la segunda parte de esta entrevista. Desde ya, invitados e invitadas todos a facebook.com barra Chubut Hoy. Todo seguidito va a entrar a la página y va a poder comentar y volcar las preguntas. Nuestro equipo va a estar atento a sus comentarios, sus preguntas, para por supuesto volcarlas en el transcurso de esta entrevista. Ahora sí, habiendo dicho esto, agrego un puntito más como es un cuestionario estandarizado y como, por supuesto, hay dos noches más, hay dos candidatos más con quienes vamos a hablar mañana y pasado, ellos estarían en una ventaja si vieran esta entrevista, ¿correcto? Entonces, simplemente con fines de transparencia y de claridad con toda la audiencia, hemos compartido estas 10 preguntas con las campañas de los candidatos, también con la de Carlos Linares, para que todos estén en igualdad de condiciones al momento de contestar las preguntas. Una cuestión de transparencia que corresponde a hacer, en este caso, la segunda parte de la entrevista, por supuesto, las preguntas no están compartidas, son sorpresivas como requieren todos los estándares periodísticos que corresponden. Ahora sí, Carlos Linares, muy buenas noches, un gustazo tenerlo con nosotros. No, gracias a vos, gracias por estar en Comodoro, en un día también, como dijiste, un día muy especial para todos, pero especialmente para Comodoro. Para nosotros fue un día muy de emociones, muy de ser encontradas, desde ayer con la fecha de las marchas de las Antorchas, un día muy, muy emotivo, una noche muy emotiva, con un acompañamiento enorme de la ciudadanía a nuestros veteranos, y, bueno, el día de hoy, con un desfile cívico, militar también, que los que estamos y lo vivimos diariamente sabemos lo que sentimos y el respeto que nos merecen. Por mi parte, voy a aprovechar para hacer una pequeña propaganda turística. Los invito a que vengan a la próxima edición porque estaba buenísimo. Tuve el placer y el honor de presenciarlo. Realmente una enorme fiesta de gala para la ciudad. Un gustazo fue, un gustazo. Pasemos a lo nuestro. Vamos a proponerle las 10 preguntas para que todos los chubutenses en su casa puedan escuchar, pensar, reflexionar. La primera, de rigor, ¿cuáles son la o las primeras medidas para los 100 días? Sí, yo siempre aclaro ese tema porque me preocupa cuando se habla de los 100 días. Yo digo que hay que empezar a hacer propuestas para adelante, para el futuro, para el presente, lo que es el presente y el futuro lo que necesita. No se puede gobernar 100 días. Ni yo creo que el poder político de una persona dure 100 días. Si dura 100 días es porque estamos en un problema de la democracia. Uno tiene la obligación de gobernar hasta el último día. Te habla quien hace 8 años te ha sentado como vice o como intendente ya en Comodoro de Adavia y que vamos a gobernar hasta el último día. En eso lo tengo claro. Yo voy a tomar decisiones hasta el último día que me vaya. Y me parece que esa es la función para que la gente nos votó. Con respecto a cuáles son las medidas, van a ser medidas de los primeros 100 días. Lo primero es el tema económico que nos afecta a todos. ¿Qué medida puntual tendríamos que esperar en un hipotético gobierno suyo? El primer medida es la reestructuración y la refinanciación de esta deuda enorme que tiene la provincia. Una deuda de más de 60 mil millones, de los cuales son 1.100 millones de dólares. Deuda contraída y que todavía no tenemos clara para qué. Con una deuda este año de más de 12 mil millones de pesos y la tenemos que rápidamente negociar. Necesitamos ese monto, ese aire para volcar al capital, a la movilización de la industria, del comercio, de la obra pública. Y me parece que la reestructuración y refinanciamiento de la deuda a otros plazos, a largos plazos, me parece que va a ser uno de los temas fundamentales desde el minuto uno. Ya vamos a entrar en eso. Ya lo voy a invitar. Tenemos otra pregunta en el cuestionario que va a cubrir eso. Antes de eso, usted habla de promover la economía. ¿Por qué lado lo encararía? ¿Por qué lado le entra? Mira, esta provincia tiene una economía extractiva casi siempre. Estamos hablando de petróleo, de pesca, aluminio. Me parece que tenemos mucho más para hacer. Mucho más. Primero ver esos temas que si son extractivos a ver qué le están dejando en tantos años a la provincia. Qué balance podemos hacer de todo lo que se llevaron y cuántos nos dejaron. Y por otro lado, esta famosa industria sin chimenea que es el turismo, que tenemos enorme, enorme. Esta provincia tiene un capital turístico que es visto por el mundo y no está siendo explotado nunca. Nos falta infraestructura en ese sentido, inversión en ese sentido, de conectividad, de mejoramiento estructural, mejoramiento de la infraestructura. No puede ser que todavía ciudades con un potencial enorme turístico puedan tener horas de luz y no esté garantizado ni siquiera la transitibilidad dentro de la provincia. Me parece que es una deuda enorme con toda esa parte. ¿Turismo y transmisión energética, infraestructura? Infraestructura, conectividad. Y después el otro gran polo industrial es el polo agropecuario que tenemos en la provincia. Tenemos un polo de poder abastecer y autoabastecernos de carnes bovina, ovina, de distintas verduras, de poner una inversión para que este sector tenga una inversión real y un acompañamiento real desde el Estado para que estos campos que hoy están vacíos, estos campos que están siendo absorbidos por la depredación, vuelvan a tener lo que unos tiempos atrás supo tener esta provincia. Hablemos de presupuesto y sobre todo de presupuesto nacional. Hablemos de finanzas públicas nacionales. Chubut es una de las provincias que más aportan al fisco, según distintos informes, entre otros informes muy claros del diario de Madryn. Y sin embargo la ley de coparticipación no parece reflejar ese aporte que Chubut le hace a la nación que vuelva en igual medida. ¿Hay que negociar? ¿Qué hay que negociar? Sin duda que hay que negociar. Por eso es importante también, cuando uno va a negociar al gobierno nacional, es importante la negociación del gobernador, los legisladores y los senadores de la provincia, que más allá de alguna diversidad política que podamos tener, tienen que estar todos en defensa de los criterios. Me parece que estos 1.300, 1.500 millones de aportes al tesoro mensual desde la provincia, me parece que tenemos que dividir esa coparticipación, tiene que haber un reintegro mayor, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando que eso se produce por productos del petróleo, de la pesca, del aluminio, que son casi siempre, y sobre todo el petróleo, son productos no renovables. O sea que si a vos no te devuelven para que vos te reconviertas y reconviertas a la provincia, es muy difícil el futuro a largo plazo de la provincia. Si algo le faltó durante muchos años a esta provincia, fue eso, es cambiar su matriz económica. Hay mucho para hablar ahí, pero tenemos que pasar a la próxima. La provincia tiene un déficit de infraestructura, ¿por dónde le entraría? Va atado de la parte económica, justamente. Y en términos de proyectos puntuales, ¿cuáles serían los proyectos por los que entraría? La provincia necesita rápidamente infraestructura habitacional, hospitalaria, carreteras y rutas, conectividad, pero sobre todo necesita que esas obras y que ese dinero que estamos hablando, por eso va atado una pregunta con la otra, cuando uno dice que tenemos que tener ese refinanciamiento de deuda, que nos tiene que dejar la plata constante y sonante como poder activar, es mano de obra. O sea, que no es un tema menor, en el Valle, hoy por ejemplo, Trelew, Rawson, estamos hablando casi un 20% desocupado. Sí. Y hoy el impacto más rápido, más contundente para desarrollar fuente de trabajo es la obra pública. Y me parece que están la que necesitamos verdaderamente y cerrando un gran círculo la mano de obra que esa puede ocupar, más allá después de la inversión privada. Si lo estoy interpretando bien, por ejemplo, Trelew, que tiene un desempleo muy por sobre la media de la región patagónica, ¿estaríamos, estaría proponiendo más obras de infraestructura particularmente en Trelew, por ejemplo? Yo digo que, lo dije el otro día cuando estuve en el Valle, Trelew necesita una mirada especial. No solamente en infraestructura, yo conozco al Trelew industrial también, del parque industrial, cuando de mano de obra completa. Han pasado cosas, para mí una dejadez de muchos años, de una gestión de muchos años de gestión, donde han llevado a Trelew a lo que es Trelew hoy. La economía, que también va enganchada con la economía nacional, porque hoy también cuando uno habla de inversiones, hay que hablar de inversiones en este contexto político que tenemos a nivel nacional, en la cual es muy difícil, muy difícil conseguir inversiones, o que desde el Estado se puedan hacer inversiones importantes en este contexto económico que vivimos hoy. Ahora sí, me toca pasar específicamente por la cuestión de presupuesto. Tendría que ser abogado del diablo, imaginarme una negociación con Nación, y Nación diciendo, si yo estoy cobrando las regalías petroleras, ¿por qué las voy a compartir con vos? La pregunta es, una gobernación Linares, ¿por dónde le entra esa negociación? ¿Por dónde pone los puntos sobre la CIA para que la Nación responda? No, vos tenés que tener una provincia, primero, que sea respetada. Hace rato que esta provincia, hoy no está escuchada, largamente no estamos escuchados dentro del contexto nacional. Es una provincia endeudada, mal endeudada también, porque nosotros no tenemos que hacer cargo de lo que hicimos mal. La provincia tomó el último endeudamiento de más de 650 millones de dólares, que no sabemos absolutamente dónde fueron a parar. Estamos hablando de montos importantes. Entonces, no solamente es lo que vos le vas a pelear a la Nación, y en qué modo le vas a pelear y con qué criterio le vas a pelear lo que te corresponde por vida, te diría, no solamente nosotros, la Patagonia en su conjunto, pero me parece que para eso tenés que tener un fuerte contexto político y un respaldo político muy fuerte para tener un debate interno con el gobierno nacional que sea respetado. Porque si a vos no te respetan, ahí empieza el primer problema. Y hoy el Chubut no está siendo respetado por el gobierno nacional. Sí, adelante una cosita. Los invito, las invito a que entren a la página de Facebook, facebook.com barra Chubut Hoy. Chubut Hoy, el medio chubutense que honrosamente dirijo, pero también es donde estamos volcando toda la parte digital de esto. Si tiene preguntas para Carlos Linares, comentarios, vuelquenlos allí, nuestro equipo lo está siguiendo. Seguimos adelante. Me gustaría entender qué piensa de la minería. A ver, la minería hay que separarla. Está la minería, que son las arenas silicias, la minería de la minería productiva, que es la que queremos nosotros, y no la minería extractiva del uraño, de la plata, del oro. Esa minería ya claramente el pueblo chubutense dijo que no. Sí hay otras minerías que son de gran valor, como la bentonita, como hay otras minerías que le pueden dar muchísimo a esta provincia, pero también en un contexto que tenemos que hablar. Yo hoy las arenas, famosas arenas de Dolabon, que es un gran negocio, me parece que es muy poco o nada, te diría, que le dejó a su pueblo cercano que es Dolabon, y menos a la provincia del Chubut en su conjunto. Entonces, me parece que para hablar de minería, una minería ya está totalmente descartada, y la otra minería es de debate verdadero. Ahí todavía se están aplicando ley de minería de hace 100 años atrás. Entonces, me parece que en ese contexto de cuánto me vas a dar por la extracción que vas a hacer, me parece que también es el debate enorme que tenemos que dar en todos, el tema productivo que tiene el petróleo, pesca, aluar, me parece que es un gran tema de debates. O sea, separaría entre las dos, ¿buscaría inversores de algún tipo en particular, algún perfil de gente para que venga? Bueno, a ver, nosotros tenemos un petro-minera, que es un lugar clave para la producción de minerales, pero tiene que haber reglas de juego. Donde no hay reglas de juego es clara. En el petróleo, nosotros me acuerdo, en una pelea histórica, en la gestión anterior, con el intendente que yo compartí, fórmula, y mi amigo Néstor de Pierro, fuimos por un bono o una nueva ley hidrocarburífera que a nosotros nos permitió a todas las intendencias y a la zona sur en especial, un bono de un diferencial de un 2.5 que fue dividido entre todos, en lo cual nos permite hoy recibir fondos extras, sin tocar lo que ya estaba fijado como regalías, ese famoso 12%. Pero me parece que lo que le pasa a la provincia con las naciones es lo que nos pasa a los municipios con la provincia. Claro. Del 100% de la regalía petrolera, por ejemplo, Comodoro Rivadavia recibe el 7%. El 84% se lo queda la provincia. Del 16% al 40% se divide, le corresponde a Comodoro, o sea que es un 7%. Y me parece que la provincia, si se haría cargo con todo lo que se queda de la mantención y el acomodamiento, en lo cultural, en la salud, en la seguridad, está bien que la provincia lo tenga, pero me parece que hoy no cumple esa función y los municipios se tienen que hacer cargo de las funciones que le corresponderían por ley a la provincia. Justo estamos yendo a otro tema que toca con esto, hablemos de política social. Un hipotético gobierno de Carlos Linares en Rawson. ¿Por dónde empezaría la política social? Mirá, la política social nosotros tenemos una muestra de qué pensamos de la política social por la que implementamos en el municipio de Comodoro Rivadavia. La inversión. Todo esto empieza en el famoso presupuesto. En el presupuesto está la mirada de un gobernante. ¿En qué vos apostás? Me parece que a mí la política social, en la prevención, en el deporte, en la cultura, eso te va a representar mucho más ahorro el día de mañana en otros sectores que hoy nos lo miramos de costado. Me parece que la contención social, sobre todo en la infancia, sobre todo en la infancia, es una deuda enorme que tiene esta provincia con su gente. Por eso nosotros lo decimos siempre, el orgullo que tenemos, y lo puede uno ver claramente, en el presupuesto que tiene el municipio, en esas órdenes, tanto en deporte, en cultura, en salud, en desarrollo humano. ¿Cuáles serían, digamos, por dónde, qué acción concreta, cuáles serían las cosas concretas que estaríamos buscando? Fortalecer las áreas. Fortalecer las áreas. Esto se llama... Cuando vos la problemática, la balconeás, no funciona. Cuando vos no conocés la necesidad, la necesidad no puede esperar. Una calle, una cuadra de asfalto, puede esperar. La realidad de la gente no puede esperar. Un chico con desnutrición no puede esperar. Es un chico que lo perdemos. El tema de las drogas es un tema que hay que atacarlo seriamente. No solamente combatir la droga con el hecho de combatirla. Al adicto hay que ir acompañándolo. El tema de los chicos, sobre todo se ve mucho en el interior. 16, 17, 18 años. No tienen nada para hacer. Tienen que ir de sus lugares donde los vieron nacer porque no tienen futuro. Entonces, hay un montón de presencia del Estado. Te vuelvo a repetir. En lo deportivo, en lo cultural, en el acomodamiento. Yo me acuerdo en este famoso plan que hizo el gobierno nacional anterior que era el conectar igualdad. En igualdad de condiciones para todos los pueblos, para todas las ciudades. En igualdad de las personas que viven en Corcovado, Trebelino, en Comodo Rivadavia. me parece que lo que está faltando y que se olvidaron tanto el gobierno nacional como el provincial hace tiempo de la mirada social. Acá, hoy por hoy, no hay una mirada social. Tengo que cambiar de tema. Lo tengo que llevar a la cuestión de la justicia. ¿Tiene en mente algunos nombres para completar el Superior Tribunal que tiene vacantes? Sí, nombres están. Por lógica, no lo vamos a decir hoy, pero sí están. ¿Por qué no? Es una excelente oportunidad. Es un tema político interno. Sí, está claro que va a haber una mujer con la mirada. Sí, en lo penal y en lo judicial. Me parece que tenemos... Una mujer del sector... Del sector... Penal. Penal. Me parece que también es un debate que lo tenemos que dar. La justicia, uno mira la justicia como la justicia. La justicia actúa sobre ya el delito concretado. Sí, perdimos. Pero... Pero... De todas maneras, hay un problema de justicia en la provincia y los... Y quienes están en el vértice de la pirámide judicial son quienes van a dirigir la... Sí, yo digo que, a ver, cuando hablamos de la... Hoy la justicia me parece que está en tela de juicio en todo el país. Cuando uno habla de la justicia, la verdad, lamentablemente quedó y sobre todo últimamente con estos hechos a nivel nacional, también quedó un manto de duda sobre toda la justicia y me parece que la provincial no está exenta, sobre todo también los hechos de corrupción que vivió la provincia. Pero me parece a mí que el componerlo con los seis miembros, con una mirada que tendría que haber sido hace muchos años, una mirada también de la parte de una mujer que hay y muy buenas. Me parece que completándolo y aportándole los fondos también, la justicia necesita fondos. Hoy la justicia de la provincia de Tudú, si algo adolece es un acompañamiento financiero para poder sobrevivir, que la está sobreviviendo como pasó en los últimos meses cobrando a sus funcionarios en cuotas. ¿Y con la policía? ¿Qué se debería hacer con la policía de la provincia? El rol de policía es el rol que nosotros queremos tener. El rol de policía es una policía equipada, es una policía instruida, preparada, pero también tiene que tener los elementos. En esta provincia hace tres años que uno compró un solo patrullero. Hay que modificarlo. Hoy la tecnología está un paso adelante y necesita el acompañamiento. Hoy la tecnología les da una mano enorme, enorme a la policía. Estamos hablando de los famosos centros de monitoreo. Como ahorro de David estamos esperándolo todavía. Hace más de dos años, tres años que nos prometieron un centro de monitoreo, todavía no lo tenemos. Hoy hay una mirada que se puede hacer en ese sentido con más presencia. Yo digo que hay que ir en busca de la prevención del delito. Eso es control, es prevención. Dio muchos resultados en una época que ahora ya se perdió la policía comunitaria, la policía que iba al barrio a hablar y estar en el día a día de la problemática. Me parece que la policía, por eso te quiero decir, el capital humano que tenemos en la provincia, enorme, enorme. La verdad, hoy se sostiene porque tenemos un capital humano enorme, pero sin duda que le falta muchísima más inversión en ese sector. sobre este tema ya empezamos a ver informes tanto en la prensa provincial como en la nacional de bandas de narcotraficantes que si bien no están desbordadas empiezan a instalarse bandas internacionales con vínculos con el exterior que empiezan a llegar a la provincia y empiezan a operar con algún grado de libertad. Esta es una preocupación central para los chubutenses aparece como una preocupación al tope, por supuesto. ¿Qué haría usted como gobernador? Primero, el narcotráfico es un problema mundial. El país más evolucionado del mundo es el más consumidor del mundo, Estados Unidos. Me preocupó también en las declaraciones de la última visita del presidente cuando trata a los madrilenses de narcotraficantes un poco mató a un pueblo. La droga está claro que no se produce en la provincia del Chubut. Ya está claro. O sea que tiene que entrar a la provincia del Chubut. O sea que ahí están fallando los organismos nacionales. Los controles ruteros, los controles de puertos, los escáneres. Hoy no puede ser que todavía no tengamos escáneres en los puertos para el control o no de un caso muy conocido que hubo en Puerto Madri. Esto pasa porque hay una desidia y eso no hay que echarle las cargas únicamente al gobierno de la provincia. Me parece que es un claro dejadez de muchos años del libre paso de la droga por todo el país. Pero te vuelvo a decir, la droga aparece porque hay quien la consume. Si no habría quien consume droga, la droga se dejaría de hacer un negocio. Entonces tenemos que trabajar en los dos sectores. combatir al narcotráfico como gran negocio que es, pero me parece que tenemos que tratar que la ciudadanía entienda y la gente entienda que no es necesario estar o consumir droga para hacer algo en la vida. Bien. Imaginemos un hipotético primer mandato de Carlos Linares al frente de la provincia. Imaginemos que llegamos a 2023 que nos volvemos a juntar en esta misma entrevista quizás para una reelección. ¿De qué vamos a... ¿De qué querría que luego de un primer periodo usted y yo estemos discutiendo, conversando, preguntando? Dos cosas. Primero, que yo no iría a una reelección. Para mí eso no... Yo no lo veo bien. Yo pienso que en el recambio y en la renovación está el avance de la democracia. Segundo, que en el 2023 me gustaría sentarme acá y estar hablando de productividad y no de salud, que ya tendría que estar solucionado, no de corrupción porque ya no tendría que haber corrupción. De ver una provincia con un capital enorme en lo natural, en lo productivo, con muy pocos habitantes. Somos ahí 100.000 habitantes en la provincia. Y que es increíble que nos hagan vivir así. Yo la verdad es inentendible que una provincia puede estar, llegar al endeudamiento que llegó esta provincia y en el Estado que está. Pues si vos decís estamos endeudados, pero tenemos una provincia productiva en marcha, es parte. Es decir, la deuda no es mala. Si hay repago de deudas, la deuda no es mala. Yo no le tengo miedo a las deudas. Pero lo que me preocupa ahora, este contexto que tenemos de una provincia devastada, improductiva y a su vez una deuda enorme, histórica, histórica, que afecta claramente al bolsillo de todos los chubutenses. Así que en el 2023 ojalá que nos toque debatir los chubutenses otro tipo de debate, no este debate del día a día, sino el debate de qué provincia futuro queremos. ¿Y qué provincia futuro imagina usted? Digamos, independientemente de que esté o no esté en Fontana 50, ¿qué provincia imagina? ¿Qué problemas tendría la provincia del futuro? La reconversión. Nosotros vivimos de lo natural. El 40%, el 37% del presupuesto de la provincia siguen siendo regalías petroleras. Entonces, si no cambiamos esa matriz, uno ve que pasan los años y el langostino, todos los productos del mar se los llevan sin tocar casi tierra, te diría. El aluminio que sale en barras, la lana que sale sin lavar, la parte hotelera, el otro día me pasó en Esquel. la mayoría de la gente de la provincia del Chubut toma sus vuelos en Bariloche porque es más barato que viajar de Esquel. Entonces, si no tenemos un claro eso que el turismo es una de las razones enormes, el mundo vive, muchos países del mundo viven del turismo, es un mayor ingreso. Nosotros tenemos todo para hacerlo explotar y nunca lo hicimos. Al contrario, lo devastamos. Porque tenemos que tener varias, como usted dice, no hay que tener todo en un solo cajón, bueno, hay que tener varios, quintas armadas. Y la provincia tiene todo para hacer eso, todo para hacer eso. Y en las buenas épocas que da las regalías petroleras, los buenos productos que da, hay que hacer las inversiones necesarias. Simplemente para jugar un segundito más, y esto ya está fuera de cuestionario, ¿hay algún modelo de país, de estos países petroleros del mundo que están buscando también diversificarse? ¿Hay algún país que lo inspire, que lo, que diga, che, quiero hacer eso, quiero hacer eso que esos tipos están haciendo? A ver, hay que sacar dos casos. Argentina no es un país petrolero, es un país con petróleo. O sea, la primera. Sí, 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 pero Chubut es provincia petrolera. Chubut tiene, sobre el petróleo, una gran presión, hay una gran presión sobre la ley, porque el petróleo, que hay que tomarlo, porque si no aprendimos nada en 100 años de petróleo, porque no aprendimos nada, el petróleo nos tiene una constante, tiene un ir y vuelta. Hoy, yo me acuerdo en la época cuando era intendente en Comorredador que a Marcelo Guilde el barril de petróleo le daban 9 dólares, 9 dólares. Hoy estamos en un barril de 54 dólares y llegamos a tener un barril de 140 dólares. Entonces, lo que tienen que tener los gobernantes, sabiendo que vos gobernás con esa variable, que no te podés subir ni a la cresta de la ola ni podés gobernar al dólar del barril. Tenemos que empezar a proyectar a futuro una provincia más productiva. Acá, nomás, 120 kilómetros, teníamos un polo lácteo, Sarmiento, no quedó nada. Involucionamos. En los últimos años involucionamos. Un banco provincia inactivo no está presente. Si el banco provincia, que es un banco de fomento para ayudar en los momentos de crisis, si yo tendría todos los papeles que me pide el banco para dar un crédito es porque estoy bien o no necesito al banco. Yo quiero al gerente del banco de antes, al que iba a la casa, al que iba a la industria, al que ayudaba. Entonces estamos perdiendo eso. La provincia, te vuelvo a decir, yo no quiero un banco que me dé superávit. Yo quiero un banco que esté equilibrado, pero que esté aportando al empresario, invitándolo a invertir. Porque si no, esos son los únicos empleos genuinos que va a tener la provincia de ahora en más. Entonces tenemos que hacer una fuerte inversión y un llamado a los industriales, que los hay y muy buenos para que nos acompañen en el recambio que necesita la provincia. Bien. Aquí llegamos al final de la primera etapa de esta conversación mano a mano con Carlos Linares. Nos tomamos una brevísima pausa, volvemos en instantes para seguir conversando ya así fuera de cuestionario estandarizado. El cuestionario que si ahora se suma a la transmisión es el mismo cuestionario que vamos a hacer con tres candidatos estas tres noches a la misma hora por la pantalla del 9. Volvemos en instantes no más. Muy buenas noches. Seguimos adelante con esta transmisión especialísima en Canal 9. Soy Diego Laje, periodista e invitado, director de Chubut Hoy. Y esta noche estamos en la primera de tres noches con precandidatos a gobernador. Estamos con Carlos Linares. Hace instantes nos fuimos a corte y los invitamos a que nos vuelquen sus preguntas en Facebook, en la página de Chubut Hoy, facebook.com barra Chubut Hoy. Les cuento que voy a tomar simplemente, Intendente Linares, una pregunta de Francisco Rabini. En general, el patrón que notamos en Facebook y gente que se comunica por otras redes sociales nuestras, también estamos en Instagram, estamos en Twitter, etc. Alta preocupación por la crisis económica y por el estado de la economía. Por supuesto que buena parte de la preocupación de la gente puede ser la macronacional, hay muchas cosas de política monetaria que un gobernador no puede controlar, pero ¿qué puede llevarle a la población que puede comentarle que desde su lugar, tras una hipotética victoria como gobernador, ¿qué políticas activas tendría desde su lugar para los chubutenses para paliar un poco la situación? Por eso me parece que la problemática es la problemática que tiene y que nos ocupa lamentablemente. A veces lo económico preocupa porque es el día a día de la gente. Por eso a mí me preocupa lo económico, me preocupa porque lo económico trae lo social. Acá no... Si una cosa no anda, la otra tampoco va a funcionar. Si la economía no funciona, no funciona esto. Entonces, cuando una provincia extractiva, por eso yo hablo que acá hay que sentar en la mesa a todos los actores, a las operadoras, a la pesca, a aluar, hacer un fideicomiso, hacer esto ciudad productiva, un acompañamiento del banco, de generar nosotros mismos nuestras propias riquezas, sin duda no podemos estar exentos de una tasa de descubierto de 80% que nos quieren cobrar hoy en cualquier banco. que mata cualquier tipo de iniciativa. Ahí es donde tiene que estar el banco, fomentando tasas. Porque lo que vos nos pones en un lado, los gobiernos, porque los gobiernos me parece que alguna vez, cuando yo lo escucho al Banco Nación jugando con las tasas, el ING y toda esta historia, la gente va por otro lado. La gente va por otro lado. Una empresa te cierra, te deja 100 trabajadores y el problema, el Estado tiene 100 problemas. Entonces, vos tenés que decir ¿qué hago? Hato primero, salvo a esa empresa. Yo te doy un caso, Frigorífico Trebellini el otro día, necesita 300 mil dólares para ampliar la planta y poder exportar carne al exterior. No lo podés conseguir porque le quieren cobrar una tasa de 60, 70, 80. Entonces, el Estado provincial, 300 mil dólares no le mueve la aguja absolutamente para nada y le puede generar a Trebellini 30, 40 puestos de trabajo más. Me pasó en dos lados con la cooperativa Textil. Necesitaba un aporte de 5 o 6 millones para seguir produciendo porque el consumo del gas que está dolarizado se le escapó por las nubes y ellos hacen la fazol. Tampoco estuvo el banco presente. Entonces, estas son las cosas, la actividad. ¿A vos te parece que en una provincia que fabrica y que tiene el movimiento que tiene la ciudad como es la actividad petrolera, no se fabrica un solo mameluco entre el leu en cualquier lado para la actividad? ¿De dónde están viniendo en este momento? ¿Vienen de otro lugar de la Argentina o de afuera? No sé, de afuera seguro, de fuera del chubut, del exterior puede ser, no sé. Ni un botín, ni un guante. Estas son las cosas que tienen que haber. A vos, un tema vital, ninguna operadora, la pesca, la mayoría te diría, para no arrable te diría casi 100% de la pesca, ninguna tiene una chequera del banco de la provincia. Ellos, que trabajan con los recursos de los chubut, nada, no tenemos una cuenta de sueldo. ¿Qué es eso? Eso es una dejadez enorme desde el Estado. ¿Cambiaría el directorio del banco como primera medida? No sé si cambiar el directorio, lo que tiene que haber es una política. Los nombres se van mirando si es más bueno, menos bueno, eso no. Yo pienso que, yo diciéndole ahora, como pasó el otro día, que en un acto político del gobernador, uno que acompaña, dice que este es un gobierno de transición, que el gobierno que va a venir es el que viene. Los que están gobernando dicen que son de transición. Entonces, esto, al empresariado, a la inversión, eso necesita tener con quién hablar. Acá quiero entrar en un tema que recoge Luis Cháura. Luis Cháura, por supuesto, nos está viendo en este momento. Y acá, estamos hablando de un banco que tenga políticas para emprendedores, emprendimientos que ya están. ¿Tendría políticas para emprendedores que no están para promover el emprendedurismo? ¿Qué haría? Fomentarlos. Nosotros tenemos lo que se llama, por lo menos, en Comodoro, Comodoro Conocimiento, que es en escala mínima de emprendedores, con microcrédito, con crédito de buena voluntad. Hoy tenemos pequeñas empresitas, muchas de ellas familiares, que ya viven de ese criterio, de esas pequeñas cooperativas que hoy viven. Eso hay que pasarlo a escala. Hay que pasarlo a escala. Pero para eso, yo siempre lo digo, tenés que estar presente. Presente es estando en el lugar, juntando a los empresarios, juntando a las cámaras, juntando a todos, charlando y debatiendo en una mesa de trabajo. Última pregunta. Un tema importantísimo que no hemos llegado a cubrir. La verdad que ha habido muchas preguntas con lo económico. El tema educación. Chubut es una de las provincias que lamentablemente, históricamente, al menos en la historia reciente, ha sido más paradora en la educación. La educación pública provincial no presenta indicadores, vamos a decirlo de una manera más o menos, no presenta indicadores altamente competitivos o quizás faltan muchos indicadores también para conocer bien lo que está pasando. ¿Qué haría con la educación? Yo siempre lo digo, los periodistas tratan de cuidar el vocabulario. Por supuesto, sí. Me parece, ya ves, hay una desidia enorme sobre la educación pública. Este gobierno, yo perteneco a un gobierno nacional y popular donde la educación pública es un orgullo. Este gobierno, últimos gobiernos, hace más de tres años no hacen un colegio. Si uno lo puede visitar en el estado donde lo tenemos, las paritarias y los paros son un claro ejemplo de la diligencia que tuvo este gobierno para poder, tuvimos más de ciento y pico días de paro de la educación. El año pasado, técnicamente, se perdió un año de estudio. Se perdió el año de estudio, técnicamente. ¿Y entonces qué haría Linares gobernador? Presupuesto. Presupuesto al área de educación. Y hablar y hablar claramente con todos los sectores de la educación. ¿Qué educación queremos? Los que queremos la educación pública, gratuita, inclusiva, tenemos que aportar todo para que eso funcione. Más presupuesto a todos. ¿De dónde saldría el presupuesto? El presupuesto sale... O sea, si ampliamos educación, si ampliamos área social, ¿saldría...? No, no, sale, a ver, de la distribución de los ingresos, de la coparticipación federal de ingresos, de la pesca que nos dejan un dólar, un dólar te dejan por cajón y un kilo de langostinos vale seis dólares. De la regalía petrolera que también hay que reabler, el negocio petrolero hay que volverlo a mirar. La provincia necesita y tener un Estado más eficiente, nosotros no tenemos que hacer un cargo porque vos no le vamos a echar toda la culpa al empresario. El empresario entra al juego que vos le proponés y esto es un Estado que vos le vas a decir que tiene medio gabinete declarando y un Estado que recibió 650 millones de dólares y no sabemos qué hizo, te imaginás que cabe un montón de dudas sobre el Estado. Pero cuando vos tengas un gobernador, sea del color político que sea, sea del color político, abierto, que haga un debate, que sienta al empresario frente a frente y que le diga qué tipo de provincia quiere y cómo se juega en la provincia y con qué cartas se van a jugar en esta provincia. No tengas duda que eso va a cambiar. Intendente, nos queda un minuto antes de irnos. Quiero que le prestamos la cámara, el aire suyo, hable con la gente directamente y diga lo que tenga para decir. No, yo lo único que tengo para decir es, a ver, ya había terminado mi segundo mandato cuatro como viceintendente, cuatro como intendente, el orgullo de dejar un municipio con superávit fiscal en los últimos cuatro años, con plena obra, con mucha inversión en todos los sectores y estoy convencido que podemos vivir en una provincia mejor. Más allá de los colores políticos, más allá de... Y yo lo hablo como intendente y lo hablo como un empresario que estuve más de treinta y pico años en frente de mis negocios. Yo pienso que viviendo la realidad, diciendo lo que nos pasa, no echándonos las culpas por echarnos, sino sentando en una mesa de debate, invirtiendo donde se tiene que invertir. Yo veo un gobierno que invierte más en tapa de diario para que diga lo que los gobiernos quieren que en salud, en educación y en seguridad. Entonces, nosotros tenemos que ser una gran mesa de debate en que necesitamos vivir mejor. Tenemos todo para vivir mejor. Por eso siempre le digo a los industriales, a las pequeñas y grandes empresas, a la gente, a la educación, a estos docentes, a los profesores, a los empleados públicos, que no pierdan la esperanza que hay un chubón mejor. Se nos acabó el tiempo. Este es el tiempo que tenemos por hoy. Intendente Carlos Linares, precandidato a gobernador, muchas gracias por acompañarnos. A mí me toca despedirme solo por hoy. Les recuerdo que nos reencontramos mañana a las 22.15 por esta misma pantalla o también por la página de Facebook de Chubut Hoy, facebook.com barra Chubut Hoy, donde van a poder seguir las alternativas de la conversación que tenemos con Gustavo Mena, Gustavo Mena, precandidato a gobernador por Cambiemos Chubut. Nos reencontramos mañana. Tenemos una cita. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.